Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les deseo que están teniendo un feliz y bendecido día, que la estén pasando maravillosamente bien. Mis chulas, el día de hoy traemos videito de atuendo y perfume. Igual les comento, no es nada importante, no voy a ir a ningún lugar en especial, solamente voy al trabajo. Ya se está yendo la temporada en que puedo utilizar este tipo de trajes y este no lo había estrenado. Estaba esperando ir a la playa, lo dije, quedándote vas a esperar Meli. Así es que dije, no voy a ir a la playa, me lo voy a poner para ir a trabajar. Porque todos los días son un festejo y todos los días nos tenemos que poner bonitas, guapas. Hay que querer, no chicas, yo me he descuidado mucho este año. Pero estoy tratando de renovarme, tratando de sacar lo mejor de mí. Y bueno, pues el hecho de verte bonita, de verte bien cuidada, darle cuidado a tu cuerpo. Siempre te va a ayudar a que te levantes el ánimo. Desde ponerte una prenda linda, desde peinarte, desde ponerte un poquito de maquillaje, de verte bien. Con el simple hecho de verte bien, te subes la autoestima. Así es que yo las invito a que siempre se pongan lindas. Que disfrutemos de esta vida al máximo y de que la vivamos como que si es el último día. Y bueno, mis hermosas, pues yo voy así como que si fuera mi último día. Voy bien guapa, según yo. Y bueno, pues llevo este trajecito de manta que es de la línea de Shein. Me encantó, aunque les soy sincera, el top no me quedó. Por ahí le tuve que mandar a hacer unos arreglillos, pero al final quedó y quedó bien chulo, chicas. Está súper mono, me encantan las transparencias, me encanta la tela de manta. Me encanta la manga, así como de tipo mariposa. La falda, que enseña solamente un poquito aquí en la cintura. Este es talla chica. Y bueno, pues les voy a platicar que ya subí unos kilitos por ahí. Entonces toda la ropa que había pedido a chica, ya me está quedando como apretada. Ahorita estoy pesando 64 kilos. Y ya lo estoy notando en ropa, entonces no me quedó el top. Pero ya, ya estoy yendo a correr. Ya me voy a poner a alimentarme mejor, porque de repente te descuidas. Y bueno, pues esta falda está espléndida. Está maravillosa. Trae forro por la parte de abajo, no se transparenta absolutamente nada. Es súper pesada, chicas. Vean qué bonito está esta falda. Me encanta. Me encanta que se vea así elegante. Me encanta el largo. Y bueno, pues yo lo estoy llevando con estas plataformas alpargatas, chicas. Que son de un catálogo que se llama Class. Me encantaron. Están súper bonitas. No te cansa nada. Las puedes traer todo el día. Está el tacón muy alto. Va a ser como un tacón del 12. Pero al traer la plataforma, sientes como que si traes un zapato de 3 centímetros. Y bueno, pues los colores también. Viene manta y viene yute, como es la bolsa. Que mi señora madre me la trajo de San Luis Potosí. Esta bolsita y me gusta mucho combinarla porque tiene miles de colores y viene combinada con yute. Así es que con el blanco, las alpargatas, creo que complementa bastante bien. Y bueno, pues les voy a enseñar mi arregla. En el rostro, mis hermosas, llevamos un maquillaje ultra ligero. Que es muy tipo coreano. Es de catálogo de Natura. Natura 1 sacó esta versión el año pasado que ya casi se me termina. Y bueno, me gustó bastante. Por aquí trae la esponjita que la dejé por allá porque está sucia y me dio pena mostrárselas. Y bueno, así es como viene el maquillaje. Es ligero, no es muy cubridor. Es ligero y es un tanto blancocito. Si estás de piel trigueña, morenita, trata de encontrar bien tu tono. Porque a mí un tono medio, que es el que supuestamente yo utilizo siempre, me quedó súper, súper blanco. Y se llega a notar aquí un poquito, miren, está un poco blancocito. Aunque yo por ahí ya con el rubor ya lo disimulo un poco. Pero sí me gusta mucho la textura. Me gusta que esté ligero. Se puede reaplicar fácilmente. Y bueno, pues ahí se los dejo como recomendación. Estoy llevando en la ceja esta maravilla económica, chicas. By Apple, que es un gelecito transparente para la ceja. Primero me la delineo. Me pongo mi lapicito. Me hago yo mi microblending. Y ya después lo agarro y lo peino para que se difumine y queda perfecto. Me gusta que dura algunas cuatro horas sin que se te mueva la ceja. También lo utilizo para los pelitos que tenemos por aquí que nos están naciendo, chicas. Tengo otro que lo agarro. Y por aquí me doy una pasadita porque no me gusta utilizar gel. Gel para el cabello. Las pestañas llevamos la explosiva de IM. Es una máscara de pestañas bastante buena que tiene un costo aproximado de $38. Yo la he estado comprando en Coppel. Ahí es donde la encuentro, aquí donde yo vivo. Y me gusta bastante. Te deja la pestañota grande. Yo no soy de pestaña grande, pero esto me las deja bastante, bastante bien. Eso sí, necesitas un aceite o un agua micelar con aceitito para que te lo puedas quitar perfectamente porque sí dura muchísimo. Es, tiene aceite de argán, viene en 13 gramos y bueno, pues está súper, súper económico. Y bueno, pues de labial llevo un naranja que quizá la cámara no le hace mucha justicia, pero es de Terramar. Dura muchísimo, no te reseca los labios, solamente que es mate. Es para de esos días que vas a llevar cubrebocas y no quieres que se arruine tu maquillaje. Bueno, pues yo decidí ponerme algo naranjita porque voy así como muy de blanco y dije, hay que meterle color. Aretitos siempre me acompañan estos aretes, ya que no me los puedo quitar, chicas. Tiene poquito que me los hice, entonces no los cambio. Solamente me cambio estos dos y pues ahorita voy así, sencillina. Entonces me dejé mis aretes del diario, llevo este collar de perlitas que me encantó. Tenía muchas ganas de comprarme un collar de perlitas y me lo regaló una amiga. Trae la pulsera, trae los aretes, pero yo solamente llevo el collar. Me encantó, llevo anillito, llevo por aquí la arandela, llevo por acá otro anillo, otro anillo. Tengo pulseras, pulseras de perlitas. Estas son de la NICE, no son de oro, estas sí son de oro. Llevo mi reloj, llevo más pulseras. Ustedes saben que yo soy ajuariosa, amando poder. A mí me encanta colgarme hasta el molcajete. En el cabello solamente llevo un chonguito bien lamido. Y es todo porque sí es en pleno mediodía y se siente algo caluroso. Y bueno, pues vamos a perfumarnos, vamos a ponernos ese secreto. Y bueno, mis hermosas, el toque mágico que me va a acompañar el día de hoy. Bueno, tenía que ser un perfume ultra, ultra femenino. Les cuento, este es un perfume maravilloso del que poco se habla. Y la verdad es que vale muchísimo la pena conocerlo. Les hablo de Berry Irresistible de Chibengi en la versión agua de perfume. Este es un perfume, chicas, sumamente riquísimo. Una fragancia ultra femenina para aquellas que disfrutamos muchísimo del olor a rosa. Ese absoluto de rosa. Tiene muchísimos tipos de rosas este perfume. Ay, dejen ponerme un poquito así. Porque quiero disfrutarlo y quiero enamorarme de ese ramo de rosas gigantesco, pulento. Es una rosa combinada entre una rosa madura y una rosa fresca. Se siente una sensación de muchos tipos de flores rosadas. Muchos pétalos acompañadas de maderas, unas maderas fuertes, intensas. Ay, me parece un perfume fantástico, chicas. Si tú disfrutas mucho de perfumes con rosas, es un perfume que no te puede hacer falta dentro de tu colección. Como les digo, poco se habla de él. Es ligeramente dulce. Siento que tiene el toque de maderas dulces, ligeramente avainilladas. Pero siempre predominan las notas florales en él. Floral, amaderado, con pachuli. Ay, es súper bonito. De verdad, se los recomiendo mucho. Tiene buen poder de duración, buen poder de estela. A donde llegas, vas a dejar impregnado el aroma porque es muy bueno. Tiene muy buena calidad. Y casi ya no lo veo en el mercado, chicas, este perfume. No sé si está descontinuado. No creo. A mí me queda, yo creo que la mitad. Y sí, lo utilizo para esos días cuando me quiero sentir bien femenina. Porque la rosa que viene en este perfume es única, es especial. Está divino. Y bueno, por ahí se los dejo. Yo ya me voy súper contenta. Que tengan un excelente día. Que la pasen de lo mejor. Yo les mando besitos, bendiciones. Lo mejor de lo mejor. Adiós.